... Con ganas e ilusión de aportar luz y frescura... ...ha presentado Ciudadanos a sus candidatos al Congreso y al Senado... ...con el objetivo de generar un cambio en Ceuta. Cambio ante la injusticia, cambio en el desarrollo hacia la mejora... ...un cambio que dé respuesta a las necesidades que tienen los ciudadanos de Ceuta. Un proyecto cargado de valentía y esperanza, han dicho... ...que encabeza a Tamara Guerrero como candidata al Congreso... ...y con José Manuel Gómez y Raquel González a la Cámara Alta. Los tres candidatos afrontan ahora una campaña que se articula sobre dos ejes fundamentales... ...que la ciudad tenga la representación nacional que merece... ...y para ponerle fin a esa representación vetada. Si los ceutíes el próximo 28 de abril deciden depositar su confianza en Raquel, Tamara y José Manuel... ...habrán conseguido para Ceuta tres candidatos, que voy a repetir... ...que tendrán muy claro que lo primero que tienen que hacer es trabajar por los intereses generales de Ceuta... ...y tener una representación vetada para Ceuta desde hace ya décadas. Tener un cambio necesario para Ceuta igualmente vetado durante décadas. De ellos han destacado que no son los típicos candidatos al uso... ...se trata de caras nuevas, de gente ilusionada y con muchas ganas.